hola amigos qué tal saludos y bienvenidos a todos aquí a danis crochet a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien como siempre y quiero antes de comenzar con el nuevo proyecto darles una cordial bienvenida a los nuevos por aquí y agradecerles el apoyo espero que el contenido que encuentren sea de mucha utilidad para todos y el día de hoy les traigo un proyecto que está bastante en tendencia es un proyecto que se hace bien rapidito fácil y queda muy bonito se trata de esta fundita llavero de ranita es una fundita de espejos y miren una fundita de espejo bien fácil y rápido de realizar aquí está bien protegido el espejito lo pueden colgar donde ustedes quieran bueno lo pueden colgar de su cartera de su bolso también pueden hacer muchos para la venta una vez dicho esto vámonos con los materiales que vamos a necesitar bueno amigos lo primero que les voy a mencionar es que ustedes pueden utilizar cualquier marca de hilo que tengan a mano pero sí les recomiendo que traten de que sea de 2 milímetros de grosor en adelante esto es para que el espejo quede más protegido yo voy a estar utilizando este hilo de aproximadamente unos 2 milímetros de grosor en este color verde también voy a utilizar un poquito de color blanco negro y también para detalles el color rosado recuerden que también la combinación va a ser a su gusto y como quiero que me quede un poquito apretadito voy a trabajar con este gancho del 2.5 milímetros vamos a necesitar una aguja lanera silicona líquida o pueden utilizar caliente también y por último un espejito este espejito ustedes lo consiguen en tiendas donde venden artículos o accesorios para manualidades cederías mercerías aquí les voy a dar las medidas mide 7 centímetros aproximadamente si ustedes consiguen más grande o más pequeño igual yo les voy a indicar cómo lo pueden hacer para que lo puedan ajustar y realizarlo en varios tamaños ya que es bien fácil este patrón que les voy a enseñar una vez tenemos ya los materiales a mano ahora sí vamos a iniciar bueno lo primero que vamos a hacer es iniciar haciendo un nudo de inicio un punto deslizado como ustedes le conozcan y vamos a levantar cuatro cadenitas tenemos 1 2 3 y 4 vamos a empezar a trabajar en la primera cadena que hicimos y en esa cadena vamos a hacer un total de 13 puntos altos tomamos hebra en el gancho vamos a introducir nuestra aguja nuestro gancho en la primera cadena tomamos hebra atrás y sacamos aquí nos deben quedar tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra sacar por las dos primeras así nos quedan dos tomamos hebra y sacamos por las otras dos y este es el punto alto ya tenemos uno y recuerden que vamos a hacer un total de 13 en la misma cadenita que fue la primera que levanta aquí tengo 2 4 voy a repetir hasta tener 13 bueno ya tenemos listo nuestros 13 puntos altos y las tres cadenas que nos quedaron en la esquina que fue de las cuatro cadenitas que hicimos de inicio nos quedaron tres aquí en la esquina porque trabajamos con la primera entonces esas tres cadenas nos van a contar como el primer punto alto así que nos da un total de 14 puntos altos en esta primera vuelta vamos a finalizar con un punto deslizado directo en el primer punto introduciendo nuestro gancho ahí tomamos hebra y deslizamos ajustamos ahí y vamos a dar inicio a una segunda vuelta levantamos una dos tres cadenitas que nos cuenta como el primer punto alto de la vuelta en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto disponible quiere decir que al finalizar esta segunda vuelta nos debe quedar un total de 28 puntos altos bien entonces vamos a iniciar haciendo nuestro primer aumento en el mismo punto que fue el primero donde deslizamos y acabamos de levantar esas tres cadenas ahí en ese mismo punto vamos a hacer un aumento de puntos altos les recuerdo que el aumento son en este caso dos puntos altos trabajados en un mismo punto ahí tenemos uno y en el mismo punto hacemos el otro ya tenemos el primer aumento en el siguiente punto hacemos el siguiente aumento y así repetimos lo mismo hasta llegar al final de esta segunda vuelta bien ya he finalizado mi segunda vuelta con 28 puntos altos miren aquí quería decirles que en esta segunda vuelta recuerden que estamos contando las tres cadenas como un punto alto entonces como hicimos uno ahí para iniciar o sea las tres cadenas ahora vamos a hacer en ese mismo punto miren donde inician las tres cadenas ahí mismo finalizamos con un punto alto que viene siendo el número 28 y de esta manera las tres cadenas más el último punto que acabamos de realizar más el último punto alto forman un aumento quería dejarles claro esto entonces vamos a hacer un punto deslizado directo en el primer punto deslizamos ahí y ya hemos finalizado ahora sí nuestra segunda vuelta levantamos tres cadenas que nos cuenta como el primer punto de la vuelta y entonces iniciamos la tercera vuelta haciendo tres cadenas de inicio y vamos a trabajar una secuencia de un punto alto y un aumento hasta finalizar la tercera vuelta aquí tenemos las tres cadenas que nos cuentan como el primer punto alto y en ese mismo punto donde deslizamos ahí mismo vamos a hacer el aumento en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto solo y en el que sigue hacemos el aumento repetimos como ya les dije la misma secuencia hasta llegar al final bueno al completar ya nuestra tercera vuelta nos debe quedar un total de 42 puntos altos contando las tres cadenas de subida aquí ustedes deben ir midiendo con su espejito para ver si necesitan darle otra vuelta más o así con tres vueltas está listo aquí por lo que pueden ver vamos a hacer otra vuelta más porque todavía falta entonces vamos a hacer otra vuelta vamos a deslizar en el primer punto por acá y vamos a iniciar con tres cadenas en esta cuarta vuelta vamos a hacer una secuencia de dos puntos altos y luego un aumento ahí tenemos el primer punto alto ahí tenemos el primer punto alto ahí tenemos el primer punto alto que es las tres cadenas en el mismo punto donde deslizamos hacemos el segundo punto alto y en el punto siguiente hacemos nuestro aumento de puntos altos y esta es la secuencia que vamos a repetir en toda nuestra cuarta vuelta recuerden dos puntos altos y luego un aumento bueno miren ya hemos terminado nuestra vuelta número 4 con 56 puntos altos contando las tres cadenas recuerden finalizamos con un punto deslizado en el primer punto lo dejamos así vamos a medirlo al espejo para saber si está bien miren hasta la cuarta vuelta en mi caso está perfecto miren cómo queda bien entonces vamos a continuar haciendo otra vuelta pero de puntos bajos vamos a hacer una cadenita luego que deslizamos ahí y los puntos bajos los vamos a trabajar tomando solo las hebras de atrás de cada punto que hicimos miren estas hebras si ustedes lo giran así pueden ver como si fueran unas cadenitas así y vamos a tomar solo un lado o sea la parte de atrás vamos a hacer un punto bajo en cada punto el punto bajo se hace de la siguiente forma sin tomar hebra ni nada vamos a introducir nuestro gancho tomando el puntito de atrás el siguiente y sacamos tomamos hebra y sacamos por ahí por esas dos nuevamente sin tomar hebra ubicamos el siguiente punto tomamos sacamos nos quedan dos tomamos sacamos por ahí y así vamos a repetir puntos bajos tomando las hebras de atrás hasta finalizar esta vuelta bueno entonces ya hemos terminado nuestra vuelta de puntos bajos miren cómo nos quedó aquí ustedes deben pues colocar su espejo a ver si queda perfecto miren el grosor queda perfecto si ustedes su espejo el borde o la protección plástico en este caso de su espejito está más grueso entonces pueden hacer otra vuelta más de puntos bajos pero yo considero que este es el grosor ideal para el mío entonces ahora vamos a terminar de cerrar un poquito más haciendo disminuciones vamos a terminar en la cadenita que iniciamos ahí con el punto deslizado en esa cadena así deslizando levantamos una cadena que nos va a contar como el primer punto de esta vuelta en esta vuelta vamos a hacer una secuencia de dos puntos bajos y luego hacemos una disminución entonces tenemos ahí la cadena que nos cuenta como el primer punto bajo en el primer punto o el siguiente punto hacemos el otro punto bajo y luego que tenemos dos puntos bajos corresponde una disminución de la siguiente forma ubicando el siguiente punto tomamos la hebra y sacamos y así sin terminar el punto vamos a ubicar el siguiente punto tomamos hebra y sacamos aquí nos deben quedar tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra y sacar por esas tres así esta es una disminución introduciendo el gancho en el siguiente punto hacemos punto bajo en el siguiente punto punto bajo y luego que tenemos dos puntos bajos vamos a hacer la disminución tomamos hebra en el siguiente punto dejamos así vamos a ubicar la hebra en el siguiente punto dejamos así tomamos hebra y sacamos por todos a la vez ahora punto bajo en el siguiente punto punto bajo y ahora una disminución tomando hebra en ambos puntos así tomamos hebra y finalizamos vamos a repetir esto de dos puntos bajos y una disminución hasta finalizar bueno ya que hemos terminado nuestra secuencia de dos puntos bajos y una disminución ahora vamos a finalizar con un punto deslizado pero lo vamos a deslizar ubicando solo la hebra de atrás del primer punto miren tomando la hebra de atrás tomamos hebra y deslizamos así a continuación vamos a hacer una última vuelta de puntos deslizados sobre cada punto disponible pero solamente tomando las hebras de atrás de cada punto así punto deslizado tomando solo las hebras de atrás miren de cada puntito deslizamos y así vamos a continuar hasta llegar al final deslizando recuerden tomando las hebras de atrás solamente bueno amigos ya he terminado de deslizar ahí en el último punto ahora vamos a hacer un cierre perfecto vamos a cortar la hebra un poquito larga vamos a jalarla por ahí la pasamos en nuestra aguja lanera y ahora vamos a ubicar el primer punto deslizado que hicimos aquí miren este punto deslizado lo vamos a atravesar desde abajo nuestra aguja lanera la pasamos por ahí ahora sacamos y vamos a pasarla en el último punto deslizado que estuvimos haciendo miren ajustamos y ya terminamos le vamos a hacer nuditos en la parte de atrás luego de ocultar esta hebra y luego cortamos lo que sobra bueno amigos así nos quedó miren el forro de esta manera era lo que queríamos lograr que nos quedara justito a el espejo miren la parte de atrás ahora vamos a hacerle lo siguiente que son los ojitos bueno amigos para los ojitos voy a utilizar este hilo que es de un milímetro de grosor pero lo voy a trabajar en dos hebras para que me mida aproximadamente los dos milímetros y vamos a estar empezando exactamente igual que como iniciamos la base en color verde vamos a hacer un nudo de inicio levantamos cuatro cadenas uno, dos, tres, cuatro y en la primera cadena que hicimos vamos a hacer trece puntos altos recuerden todo trabajado en la primera cadena cuando terminemos de hacer nuestros trece puntos altos más las tres cadenas de inicio que nos quedaron aquí de las cuatro que hicimos nos va a contar como el punto alto número catorce entonces hemos finalizado la primera vuelta vamos a deslizar ahí en el primer punto introduciendo el gancho sacamos por ahí deslizando vamos a hacer puntos bajos en esta segunda vuelta iniciamos con una cadenita que nos va a contar como el primer punto bajo y en el mismo punto que acabamos de deslizar vamos a hacer un aumento de puntos bajos recuerden que aumentos son en este caso dos puntos bajos en un mismo punto en el siguiente punto hacemos un punto bajo solo y en el punto que sigue hacemos un aumento de puntos bajos vamos a repetir esta secuencia de un punto bajo solo y luego un aumento de puntos bajos un punto bajo solo y luego un aumento repetimos esta secuencia hasta llegar al final de esta vuelta bien al finalizar la segunda vuelta haciendo la secuencia de un punto bajo y un aumento ahora vamos a terminar con puntos deslizados yo corté la hebra como pueden ver vamos a introducir en el primer punto deslizamos así cortamos la hebra, jalamos la pasamos por ahí mismo por la parte de atrás y le vamos a hacer varios nuditos a estas dos hebritas que nos quedaron por ahí es muy facilito esta parte del ojo entonces recuerden que vamos a hacer dos piecitas exactamente igualitas aquí tengo el otro ahora vamos a hacer la parte negra del ojo bueno les cuento que para la parte negra y la parte de las mejillas vamos a hacer lo mismo o sea que debemos hacer dos círculos en color negro ya yo los tengo listos y dos círculos en color rosado tengo uno y les voy a mostrar como hacer el otro así que son cuatro círculos iniciados exactamente igualitos vamos a empezar con un anillo mágico hacen su anillo mágico como estén acostumbrados y luego que tenemos el anillo mágico vamos a levantar una cadenita esta cadena nos va a contar como el primer punto bajo de ocho puntos bajos que vamos a hacer entonces tenemos ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho recuerden tratar de hacer todos estos detalles con el mismo grosor o un grosor lo más parecido posible del que estamos trabajando que es dos milímetros lo que hicimos ahí jalamos el anillo para cerrar tenemos ocho puntos bajos vamos a ubicar el primer punto aquí vamos a deslizar así vamos a cortar nuestra hebra jalamos por ahí y la pasamos por ahí mismo hacia atrás así entonces ya tenemos listo el círculo bien ya que tenemos todas las piecitas listas deben colocar el espejito dentro de la base para luego entonces pegar cada piecita aquí les voy a mostrar vamos a ubicarlo hacia atrás vamos a estar pegando con silicón por aquí yo lo voy a pegar justo donde iniciaba cada vuelta y finalizaba por ahí el ojito y luego le coloco el otro así uno al lado del otro de esta manera por ahí entonces la parte negra se la ubicamos ya sea que mire hacia un lado así por aquí en la parte blanca que mire hacia un lado o si no se lo ponen en el centro o por aquí cerquita así ya esto va a ser a gusto a ustedes también y pues le ubicamos por aquí las mejillas justo debajo de los ojos por ahí más o menos que nos quede entre voy a contar desde adentro desde la primera vuelta hacia afuera que nos quede entre la segunda y tercera vuelta de la base en color verde miren contando desde adentro hacia afuera tenemos una entre la segunda y la tercera vuelta ahí justo que nos quede aquí en el centro entre ambas vueltas esto es porque vamos a estar haciéndole la sonrisa por aquí entonces por aquí vamos a ubicar cerquita de las mejillas el punto y voy a estar utilizando un hilo en color negro más delgado porque quiero que la sonrisa me quede más menos gruesa entonces vamos a tomar nuestro hilo negro y sacamos con mucho cuidado por ahí sacamos así entonces luego que sacamos por ahí vamos a deslizar en el siguiente punto tomando la hebra por atrás sacamos y así vamos a deslizar en cada punto por ahí que tenemos disponible así deslizamos deslizamos tratando de no apretar tanto de no ajustarlo tanto porque luego va a perder la forma donde se va a recoger mucho nuestro tejido entonces no es lo que queremos lograr así que ustedes hacen los puntos deslizados un poco flojo y cuando llegamos acá cerquita de la siguiente mejilla lo que vamos a hacer es cortar la hebra jalamos y la vamos a pasar para atrás le hacemos nuditos por ahí a ambas hebras ahora antes de colocarle el espejo vamos a estar haciéndole la tira que es con la que vamos a colgarlo tratando de ubicar más o menos por aquí el centro entre la vuelta que iniciamos de puntos bajos por aquí esto es al cálculo pasamos por ahí así nuestro gancho tomamos y vamos a levantar bueno ustedes pueden hacer la cantidad de cadenas que crean necesario hasta tener la altura que gusten yo voy a estar haciendo unas aproximadamente 50 cadenas bueno miren al final hice unas 60 cadenitas vamos a ubicarlo derecho que nos quede derecho y ahora vamos a deslizar a ver por aquí en la vamos a deslizar así miren por acá abajo donde iniciamos pasamos del lado contrario porque recuerden que deslizamos así pasando el gancho por acá ahora ubicándolo del otro lado tomamos deslizamos así hacemos otra cadena más cortamos jalamos le vamos a hacer nudo a estas dos hebras que tenemos por aquí y la vamos a estar ocultando entre nuestro tejido para pues que no se vea nada por ahí miren que hermoso quedó bien seguro nuestro espejito y de aquí lo pueden colgar donde ustedes gusten ya sea un bolso como llaverito o simplemente para introducir así la mano ya bueno ustedes lo pueden hacer como les dije más largo o más corta su tira para colgar espero que les haya gustado este tutorial que se animen a realizarlo vieron que es bien fácil y queda muy bonito muy hermoso me dejan saber en los comentarios que tal les parece esta idea y les pido que compartan el tutorial para que otras personas también lo puedan ver y se animen a realizarlo como siempre les agradezco a todos por ver el video hasta el final cuídense mucho nos vemos prontito Dios mediante en un nuevo video saludos y bendiciones a todos y bendiciones a todos